Amigos, hoy os traigo esta receta de veganesa o mayonesa vegana, está deliciosa, mirad que pinta. Así que os animo a todos a que os queráis saber el vídeo de esta receta, que está deliciosísima, que me sigáis en las redes sociales, que compartáis este vídeo, que le deis un me gusta si os ha gustado, cuando lo hayáis visto, y que, por supuesto, os suscribáis a mi canal en el botón rojo. Y ahora sí, vamos a empezar con los ingredientes. Y para los ingredientes, para nuestra deliciosa, veganesa o mayonesa vegetariana, vamos a necesitar una pizca de sal, una batidora de mano, un vaso para la batidora, medio limón, medio diente de ajo, una pizca de eneldo, un vaso de aceite de oliva o de girasol, si tenéis de girasol, casi mejor, porque os recomiendo que sea un aceite suave, que sea muy suave para que le un toque a mayonesa, pero no que sepa solo aceite, ya lo entendéis. Y vamos a echarle una tercera parte de vaso de bebida de soja o de leche de soja, si no poco lo añadido. Entonces, lo que tenéis que tener muy claro es que tiene que ser un tercio de cantidad de bebida de soja por una parte de aceite, o sea que a lo mejor va a ser un poquito menos de esto, bueno, si va a ser un poquito menos, yo creo que con un poquito menos tendría lo suficiente, sería más o menos así, ¿vale? Un tercio de vaso. Así que en nuestra vaso de batidora vamos a poner, primero, un tercio de vaso de leche de soja sin azúcar añadidos, una pizca de sal, medio diente de ajo, una pizca de ineto, un vaso de aceite de oliva o de aceite de girasol, si tenéis, en casa mejor de girasol, que sea un aceite suave, y medio limón, el zumo de medio limón, y lo batimos bien. Vamos a colocar en el fondo del vaso nuestra batidora, y después le vamos a dar a potencia media a baja, y vamos a mantener la batidora pegada al fondo del vaso durante medio minuto aproximadamente. Y después vamos a subirla ligeramente, con movimientos lentos, desde abajo hacia arriba y vamos a ponerse. Ahora lo vamos a subir en un recipiente y lo vamos a dejar enfriar durante aproximadamente 2 a 4 horas. Y así es como ha quedado nuestra veganesa o mayonesa vegetariana, la voy a probar. Mmm, está buenísima, está muy rica. Así que nada, os animo a que os dejéis un comentario en los comentarios de este canal. Si todavía no lo habéis hecho, os invito a que os suscribáis a mi canal en el botón rojo, es gratis, y me ayudáis muchísimo a crecer el canal, y también podéis darle un súper me gusta a este vídeo. Y nos vemos, nos vemos súper pronto, os quiero muchísimo. Bye. Chau.